Continuamos aquí en la Gala del Topos May, esta vez con los ganadores de la categoría Inversión en Departamentos Fortaleza, se lleva este ganardón, justamente aquí su presidente nos va a estar comentando qué representa para ellos este premio y bueno, lograr consolidarse también en este mercado. La verdad que para nosotros es una inmensa alegría, nos ponen muy orgullosos y también es redoblar nuestro compromiso, porque en realidad esto es algo que reconocen los clientes, el mercado, nuestros inversores, hacemos esfuerzos muy grandes para que nuestros inversores estén más que satisfechos con la confianza que tienen, pero también tenemos que seguir concretando y confirmando eso todos los días, la verdad que tenemos un buen equipo, nos esforzamos para eso, pero cuando recibimos, esto para nosotros son como mimos, son reconocimientos que nos ponen inmensamente contentos y nos llenan también de energía y de pilas para seguir trabajando y buscando ser cada vez mejores. Justamente el señor Lucas nos acompañó esta mañana como speaker, ahora lo tenemos como ganador, donde mencionó lo complicado también que es comunicar un mensaje del producto que venden. En ese caso me gustaría que me comente justamente el marketing también, cómo los ayuda en este posicionamiento. Bueno, es súper importante porque, bueno, en ese panel al que hacías referencia estábamos con otros retailers, donde el cliente espera algo rápidamente y lo puede evaluar rápidamente si fue bueno o no y nosotros tenemos relaciones a muy largo plazo con nuestros clientes, son contratos de hasta 20 años, entonces la forma de buscar esa cercanía y sostener esa confianza por tanto tiempo, siendo aportes voluntarios, requiere de nosotros un enorme compromiso. ¿Cómo lo trabajamos? Bueno, lo principal es que nuestros inversores, los que ya son inversores, tengan muy buenas experiencias, porque son ellos los que nos refieren, son ellos los que les comentan a sus familiares, a sus amigos, que vos sabés que me está yendo súper bien con esto. Entonces, esa es nuestra primera carta de presentación, llegar a través de personas que nos recomiendan. Y después también nosotros satisfacemos una necesidad, un problema, que es muy universal, que es muy general, la posibilidad de generar un patrimonio, formar patrimonio y de transformar ahorros en inversiones eficientes, que ese es nuestro propósito, para eso existimos. Muchas personas tienen la capacidad de generar un ahorro, pero transformar eso en una inversión eficiente es difícil. Entonces, nosotros tenemos esa fortaleza. Ahora, llegar a la persona y que la persona conecte su necesidad con la solución, es algo que nosotros tenemos que hacer proactivamente, porque nadie viene a decirnos, si vos sabés que necesito una forma de transformar mi ahorro en una inversión eficiente, ¿dónde firmo? Eso no ocurre. Entonces, tenemos un equipo de asesores de inversiones muy profesional, que está súper capacitado. Entonces, a través de reuniones personales, presenciales y personales, es que logramos adaptar un plan para cada persona. Por eso aprovecho para contarles que cualquier persona que esté interesada en transformar sus ahorros en una inversión eficiente, que nos contacte a través de nuestras redes sociales o de cualquier lugar. Y nosotros vamos a tener una entrevista personal para cómo hacemos, para que nuestro plan se pueda adaptar a las necesidades de cada uno. Así que, contáctenos que vamos a ser muy buenos aliados de ustedes en sus ahorros. Genial, señor Lucas. Nos hizo justamente todo el recorrido de cómo es el consumidor. Los felicito por su premio y a seguir disfrutando. Muchísimas gracias.